¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa con ronquera. Un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que este virus va de salida. Ya se queda aquí nada más. No va a los pulmones. Y muy pronto las cosas van a normalizarse. Hay que seguir haciendo nuestras actividades. Desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos. Eso es lo que yo puedo decirles. Yo voy a seguir trabajando. Si hay personas, me voy a poner el cubrebocas. Si no, pues es como lo estoy haciendo ahora. Pero voy a seguir en mis labores. Y acuérdense que lo más importante es no vencerse aquí. Hay que echarnos para adelante. Y tenemos como protección al creador, a la ciencia. Y además, las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México. Un abrazo. Un abrazo.